El arraigo teatral desde los primeros años de fundada la otrora vía Fernandina de Jagua con la creación de grupos e instituciones culturales favoreció que este género permanezca en la preferencia del público. La retroalimentación cultura y economía a partir de los beneficios que les reportaba la burguesía la inauguración de teatros favoreció aquí la construcción de alrededor de una veintena de salas. Se alcanza así el récord impuesto por el total de puestas en escenas en una villa del interior del país a pocos años de su fundación. Más de 547 exhibiciones se realizaron. Entre los principales aportes de la época destaca la inauguración del Coliseo Tomás Terry, obra arquitectónica y cultural que permanece como una joya que identifica el patrimonio cubano. Poseer una hija ilustre, Luisa Martínez Casado, quien fuera considerada la mejor actriz del mundo hispánico, se incluye entre los sitios del teatro en el territorio. También sobresale la labor del prestigioso actor Arquímedes Pous, uno de los más populares en Cuba por su caracterización del negrito. La fundación del Teatro Luisa, el desarrollo del Grupo Teatral de Aficionados Ateneo y el surgimiento del Teatro Viñol de Cienfuegos y el Centro Dramático motivó a los actores a tener una proyección escénica más rigurosa. Enriquece la historiografía del Teatro Cienfueguero, la presencia en escenas de Manolo Ávila, fundador y promotor del Teatro para Niños. Este sólido legado motiva a quienes impulsan hoy el movimiento de las artes escénicas en el territorio. Diversidad de estilos, proyección comunitaria, reconocidos dramaturgos, todo coincide en esta ciudad donde la familia del teatro por estos días está de celebraciones. Desde Cienfuegos, Marley de Muñoz, Noticiero Cultural.